¿Qué fue, güey, lo peor que te dijeron, güey, algún familiar o amigo que te dio para abajo, güey, en lo que estabas haciendo? ¿Qué fue que dijiste, verga, güey, qué culero la verga? ¿Qué fue lo que te dijeron? La neta, fue un familiar y fue que como que por ende aumentó más la depresión. Ahí que no valía madre yo, que no la armaba, que acá. Y ahorita lo agradezco porque capaz ahorita anduviera valiendo madre o algo, pero agradezco esas palabras porque gracias a eso me puedo acordar y digo, ah, pues se me ha que sí serví. ¿Así te dijo o no sirve para nada? No, pues fue como de que primero le dijo a alguien y ya luego me dijo a mí de que, pues. ¿No puede decir qué te dijo? No, porque sí es algo más personal y todo bien con mi familiar, pues todo bien, pero eso sí me afectó, pues en su momento sí me afectó. ¿Y le dijiste tú, güey? ¿Te acuerdas cuando dijiste? No, no he hablado con ella. ¿Y te gustaría hablar con ella? Sí, porque no es un familiar lejano. Ya me felicitó por el carro y todo. Estábamos bien, significa que todo bien. Y pues la neta, pues como se dice, no reclamarle nada, es como simplemente de que sí te dolió, pues, pero no le guardas rencor y que todo bien. No, Simón, sí me dolió en su momento porque, pues, era un morro que apenas le quería escarbar y apenas quería hacerle y de así. Y que yo entiendo, pues, que en su momento capaz no servía para eso, pues, que yo estaba haciendo con ella y todo bien. Y si lo dijo, pues, ni modo, no serví para eso, pero, pues, me hizo darme cuenta que sí servía para esto, por ejemplo. Sí, mon. Y todo bien, la neta, todo fine. ¡Ali, wow! Y gracias por esas palabras, aquí ando al 100. Fierro flash. Gracias.